de los principales diarios que circulan de manera impresa en el país. Para ello, ya nos acompaña nuestro compañero Francisco Medrano. Fran, buen día, adelante. Hola, muy buenos días, gracias. Efectivamente, vamos a ver qué tienen los periódicos que circulan en nuestro país en su portada correspondiente a este martes. Iniciamos con el Caribe, el diario de nuestra casa, y es que en su página principal tiene como título destacado que en Santo Domingo Oeste, alcohol adulterado mató a dieciséis personas en Semana Santa. Entre las víctimas por intoxicación hay tres de una misma familia. En la fotografía central, en la portada de hoy, se observa también a decenas de personas en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, para administrarse la vacuna contra COVID-19. El título dice, los envejecientes acuden masivamente a los centros. En la esquina inferior izquierda, destacado en amarillo, otra información sobre el crimen que arrebató los planes de la pareja de esposos cristianos. Se trata de Elisa Muñoz y Joel Díaz, quienes fueron asesinados por la Policía Nacional. Estos planificaban una familia y trabajaban en la creación de una cuenta de YouTube para llevar la palabra de Dios a un a un público mayor. En la parte inferior derecha vemos una fotografía del operativo que hizo la policía y dice que retiene unas dos mil motores en Santiago. Estas motocicletas mayormente vehículos robados y eran utilizados en carrera clandestinas. Otra información destacada en esta portada de hoy del Caribe es que la ley de agua lleva veinte años dormida en el Congreso. En la noticia positiva recoge que el turismo ecológico cobra impulso en el país. Y finalmente el Caribe destaca que cuarenta y ocho municipios inician hoy clases presenciales. Vamos a compartir ahora con ustedes la portada del periódico Listín Diario. Presentamos esta información que está desplegando en su primera página como titular principal es el siguiente. Después de un año reabren hoy las escuelas y se dará clase tanto de manera virtual también como presencial. Este diario trae la fotografía en la que se ve parte de seis unidades del cuerpo de bomberos que usan tanques de oxígeno para entrar al sótano en llamas. Esto para extinguir ayer un fuego que se originó en el sótano de Plaza Naco en la capital. En seguimiento a la pandemia por COVID diecinueve Listín Diario destaca con una fotografía que no hay idea de cuándo China despachará otro lote de vacunas. También otra imagen destaca que el presidente Abinader concede cuarenta y cuatro pensiones en el día del periodista. Ya por último también informa informa el periódico Listín Diario que el presidente Abinader dice reforma fiscal es ahora la prioridad del gobierno. Vamos a ver ahora el periódico Diario Libre. De inmediato presentamos su portada de este día y leemos su titular principal. Dice retorno a las aulas se inicia hoy en cuarenta y ocho municipios del país con gran expectativa. La fotografía principal corresponde a la vacunación masiva de segunda dosis contra COVID diecinueve en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en donde se observaron largas filas. En tanto autoridades del gabinete de salud informaron que permanecen a la espera de que el gobierno china emita un permiso de exportación para el embarque de un lote de un millón de vacunas contra el coronavirus que debió llegar al país en el mes de marzo. En otra foto destaca que el tribunal rechaza incluir otras pruebas documental en el caso de Brecht. También en otro apartado el periódico recoge que un especialista cuestiona la política para disminuir los feminicidios. Dice que la legislación de protección a las mujeres es de las mejores de América Latina pero la aplicación es infuncional. Por último en el día de hoy el diario libre informa que las universidades apoyan que haya control de ingreso a la carrera de educación. Vamos a presentar ahora las actividades en agenda para este día de inmediato a las nueve de la mañana. Hay una inauguración de la nueva sede de la caja de ahorros para obreros y monte piedad. Esto será en la calle Las Mercedes número cinco o ciento cinco en la zona colonial. A las nueve treinta de la mañana rueda de prensa del colegio médico dominicano en la sede de la entidad colegial. En esto será en el salón de ex presidentes del del colegio médico dominicano. También a las diez de la mañana la alcaldía del distrito nacional firma acuerdo con el banco popular dominicano a la altura del kilómetro dos punto cinco del parque mirador sur. A las diez de la mañana un panel el periodista y su salud mental. Esto será en el salón de salud colectiva del ministerio de salud pública. A las diez de la mañana rueda de prensa de grupos de entidades cristianas servicio social de iglesias dominicanas calle Luis E. Pérez número ocho. Esto será en el ensanche La Fe. A las cuatro de la tarde actividad social inauguración de restaurante en sabor avenida Gustavo Mejía Ricardo número doscientos cuarenta y tres. Y a las cinco treinta de la tarde. El primer documental Ruta ochenta y uno de Héctor Romero. Esto será en Caribbean Cinema del Downtown Center. Pues así andan las informaciones de los periódicos y las actividades de agenda para este martes. Retornamos con ustedes en este día lluvioso, Julissa. Gracias Francisco. Buen día también para ti. Vete por la sombrita y saca tu sombrilla.